Este es el suéter de la uva que decís vos, el de Juan Pero el pelo es de gato Bueno, esta es una maldad de Augusto ¿Cuál? De hacernos servir de la... se quiere reír de nosotros un poquito No, buena idea, boludo Es el edad del chat ¿En serio? En playback una vez entré y puse... Ah, es verdad, boludo ... ideas para el mundo de quejas y salió eso ¿Era? No, no, es un... Se van a burlar mucho, boludo Tengo panico Yo estoy nervioso Aunque no lo creas No, vamos a pasarlo bien, boludo Sí, lo vamos a hacer bien, pero me da vergüenza el trato, esa cosa Porque hay gente que quiere tomar un helado de verdad Yo voy a hacer caja Voy a ofrecer a hacer la caja No, pero a mí me vas a tener que ser libre No, es terrible porque además debes tener la cantidad que agarrás Ya solo agarrar la pala con el conito ese Estábamos agarrando además el final de rondinelas medio día Claro, uff No, es verdad, boludo, no había caído en eso No va a ser malo Te lo dije, boludo Me tralás el miedo Te lo dije Te lo dije Te lo dije que es... Que va a ser... va a haber vergüenza, va a haber mucha gente Es muy posible que nos toque algún extranjero que no habla español Muy posible Al lado de Canapieco, el lugar al que vamos Sí Vos tenés un lugar que se llama Cantina Don Fernando Rondinela Que es... el combo es ir a Cantina Don Fernando y después te vas a Canapieco Sí Y actividad de arrabalero Actividad de arrabalero Sonar de arrabalero Sonar de arrabalero Sonar de arrabalero Yo tampoco lo ubico bien pero se lo pone ahí cerca del tango Sí, sí, sí Para los que no lo saben, este es el corredor Newbery Acá tenés lugares como Sifón Atrás un lugar llamado La Fuerza Es como lo que se denomina Chacareta Se lo denomina como Chacareta Chacacheta 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 Bares totalmente cool en una zona Mirá lo que son por ejemplo las sillitas Sí, sí, sí De Bar Guevara Mirá otro barcito para los milanísimos Esquina Esquina ¿De qué es esta? ¿Cuáles son los tópicos que están tocando en este momento? ¿Podés salir? No Creo que no sé qué Pude De las antigüedades el corso Qué lindo lugar este ché Discos Está apretadita la cosa Eh Mirá el lugar que había enfrente Eh No, pero este está bien boludo Te conseguimos De hecho tenemos salida directa Sí, pero No tenemos auto adelante A lo que voy es que siempre, siempre la vea Uh, la gente cae en el No dije bol, niños Uh, niños No, no Además hace calor boludo, no hace frío Hoy es un día de Y si sale un heladito No, estamos en el horno Pero total Pero por qué, Joaquín Vamos a pasar Vamos a divertir Nos vamos a gozar Papá Mirá el lugar este que había para atacionar Doctor Don Fernando Gerardo Rondinela Abel de Rondinela El lugar no tiene nombre Simplemente le vamos poniendo nombre Simplemente es Rondinela Ah, no es real No, no Pero bueno, ponle Don Fernando Don Fernando Rondinela Es que huele Es que huele Es famoso Es un intelectual Y después pasa a ser La opción de que Cada tanto Preguntamos Quieren Si quieren que les iban Enfocame en el famoso Perdón Si el famoso hay que sacarlo Si Si Es una escritora Abraham Abraham, ahí está ¿Cómo? Si Capaz que Ahí va Capaz que Qué orgullo Ey, José Abraham, ¿no? No sé Tomás Tomás Abraham José Tomás Abraham Y está monetamente en plan Si Perdón, Felipe La enorme falta de educación de Juan Carlos Ojalá lo hayas perdido Ve a buscarlo al auto No, estoy ¿Ahora me llamas? Boludo Me estoy asustando en serio real, eh No, porque además Me queda solo un lugar por buscar Si no está Si 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 Carajo Ay, boludo La puta que los parió Acá está Ahora sí No, boludo ¿Cómo estás olvidar el celular igual? Es difícil, eh Bueno, listo, lucha Cuando nos digas Cuando nos digas ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo es su nombre? Sonia ¿Tenés asiento italiano, Sonia? Sí ¿Sos italiana? ¿En serio? ¿De dónde? De Salerno De Salerno Sí, del sur de Italia ¿Es el sur? No hay 100 por vida Así que no tengo más pegado Claro Claro Claro, Cata Higiene, muy buena higiene en el lugar Muy muy buena higiene Heladería Don Fernando Canapé Don Josep Don Josep Don Josep Don Josep Don Josep Don Josep ¿Cómo te llamas? Lucas ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo soy Joaquín Él es Germán Es muy difícil ¿El cucurucho es el más difícil de todos? Para mí no Pero se le enseño Agarra técnica ¿Ah, sí? Yo me tengo peg ¿Sí? Yo curiosamente me tengo peg Esperen que les traigo una jugante Dale Dale, dale, dale Estamos en la casa de Don Josep Escarapieco Nada más en la cocina de Don Josep En la cocina de Don Josep Escarapieco Vamos ¿Cómo sabés dónde está cada cosa? Una pregunta no menor Sí, ahí Acá, acá Acá los tenés todos Yo lo acabo de hacer Claro en este momento ¿Lo peinas, digamos? Sí, lo peino Sí, como una forma de Una empanada No, muy difícil Estamos hablando de algo muy difícil Ahí es cuando está listo Yo lo acabo de hacer Ah, no Mucho sacrificado Mucho sacrificado Ahí se nos va Se nos va Nosotros somos muy, muy verdeladas Ah, sí Está impulsionante, ¿eh? Vamos con algo más precario Mostrame un armado más precario Giro Ahí Ah, ahí Giro Listo Listo Como una bandana sería, más o menos Escarapieco Amor, familia y helado Vos no viste cómo se peinaba el coso No, pues yo no vi la segunda preparación Y ahí lo hizo Lo hizo más fácil Más accesible Igual difícil Igual difícil Igual difícil El rulo es el problema La parte del rulo es el problema No, si querés no lo haces así Cada uno con un cucurucho ahí Ya Vamos a probar el tosador No, no se lo haces con el mismo labor No, no se lo haces con el mismo labor No, no se lo haces con el mismo labor No, no se lo haces con el mismo labor Bueno, primero vamos a probarlo con cero Vos no vas a hacer lo que vos quieras Vamos con... ¿Qué es San italiano? San Bayón italiano San Bayón italiano ¿Tiene cerezas? Uy, cuando nos preguntes también Enteras Enteras Así Bien Espantoso, realmente espantoso Vamos con este Ese es San Bayón Te va a costar bastante No, no vamos con uno que sea fácil Más fácil Vamos con el frambuesa Sí Vos haces todo con el mismo Primero base Base, sí Mirá que tiene un lado la cuchara Fijate que la estás allá en la raíz Ay la concha Ay la concha Paciencia, lo único que te pido Por favor Es como una palita Vos pensás que es como una palita La cuchara la misma para las dos La base para el otro Sí, sí Dos para la misma Listo Base No, vamos hasta 40 horas Base, ¿no? Sí Apretarlo bien Que se pegan los bordes Peinás Peinás Esto se denomina peinar Difícil este espacio, ¿eh? Pará, paciencia, luego Hay que aplastarlo bien Ahí falta un poquito más todavía Incluso Esto igual ya es Esto no sé si es base o sea No, esto no está bien hecho Ya te digo Como ya me aplicó no está bien hecho Si, porque si no vamos a estar Hasta pasado mañana, ¿no? No, por ahí Ahí peinas, peinas Y Entregas No No, 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 no No, no, no Uh, rompí el cucurú Por vos marcarlo cuando sonidas Cuando se empiece a calentar nada más Por favor Sí Opa 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 Pará Mirá, ¿eh? Opa Y ahora vamos con la parte fuerte Esto lo dejamos de base Hay que hacer Hay que moverlo con un poco más de fuerza, ¿no? Todo No, no, no estás trabando con el dedo como indicó Claro Ahí, mirá, avántalo Si lo trabas ahí, mirá Ahí Ah Ahí No, va a ser un desastre Mirá Peinalo, peinalo, Juan Esa 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 Bueno, eh Eso Bueno, a ver, ahí lo vea, eh Ya me estoy pegando No, echás un desastre Dale una vueltita Dale, dale esa vueltita Dale Bueno, acá el mal lo está, eh El mal, va Directamente el mal Ya está, esto igual, ahora si meto otro ya la pudro Sí, perdí un poco de consistencia Y... Camino Bueno, cinco puntitos, eh ¿Te la jugás una más para hacer uno grande? ¿Hacemos competencia? Me la juego Vamos con dos Es más, podemos hacerlo en simultáneo Bueno Lo tenés que trabar ahí Agarrás una muy buena base Agarrás una muy interesante base Ah, pero este duro, este está peor que el otro, eh Las excusas no se televisen, Joaquín Vos me decís que venís al doctor Don Giuseppe Benjamín Don Giuseppe Benjamín es canapé Eh... Se temió Don Giuseppe Canapé ¿Tarí que te? Uh, me estoy... no, me estoy haciendo cagada No sé... No sé... Yo me siento cómodo con la base Muy cómodo Pero el tema es cuando tengo que poner el sucutruco del final, ¿ves? Acá mi... esta base está perfecta Lo limpiás un poquitito ahí No, Fernando Giuseppe Canapé Y ahora me la juego, eh Uh, estoy haciendo cagada, che Estoy haciendo cagada Pará, hermano, me estás cagando a codazos Me estás cagando a codazos, Joaquín No podés ser tan competitivo, boludo No podés dar la cuchara del revés, por eso no te estoy haciendo ¿Yo? ¿JP? ¿Yo? ¿Ahí? Ahí ¿Cómo hiciste para peinarlo así, boludo? Ahí, un poquito más Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ya le dio la morbita, ya va ganando ¿Pero cómo hiciste para peinarlo, boludo? La cosa es el socotroco del principio Esperá, eh Ay, no, no, o sea, está bailando Llegó el titubeo, llegó el titubeo Pará, pero ¿cómo hacés para peinarlo? Te pido, por favor, ese... Esperá, acá estoy canchereando Acá estoy canchereando el tebe ¿Cómo hago para peinar acá? Ahí Es representable, boludo Sí, es representable Una cantidad de... Pará Se me cayó de él Esperá, boludo, ahí va Bueno, no, mal, mal, mal Te quiero hacer la parte... Claro, la parte de conitos así Te da vuelta a él Mirá, 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 mirá Ahí va, papá Uy, la estoy cagando Se me está derritiendo todo ya Ya está, ya está, ya está El tuyo está impecable ¿Sí? Evidentemente hay un tiempo para hacerlo esto Time No, no, yo no, no No, acá la cago, eh ¿Le puedo poner un... Unos de estos conitos chiquititos acá? Sí, mirá Acá ¿Esto va con eso? No, 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 lo mío es verdaderamente desastroso, che Ahí va, en la punta Esta es mi firma Ahí va Bárbaro, eh Impecable A ver, dentro de todo Yo que vos me rindo, me parece Concha de la logra ¿Chocolate holandés hice yo? No, chocolate No, me estoy... Ahí me joden con que soy holandés No, estoy... No, nada, estoy... Para... Para hacer un heladero Para hacer un heladero Para hacer un heladero Me enfocan a gusto a Sonia Que no está tan conforme Sonia no está tan conforme con la situación ¿Primer balance? Vos bien, vos bien ¿Me sentí cómodo? Yo mal ¿Me salí bien la primera vez? ¿A vos? ¿Qué? ¿Falta de fuerza lo tuyo? Falta de... Nunca comí cucurucho Yo entonces no tengo la... El tamaño Claro Ah... Yo igual traté de aprender lo que hizo el chico Lucas Si, pero no era fácil El joven Lucas El Jose... ¿Qué se llama? El bambino Lucas El bambino... El bambino Lucas El bambino Lucas El bambino Lucas Ahí dice Juan Andrés Escarapieco Yo no sé si será el nombre verdadero Ah... O vos No... Pero yo me quedo con Giuseppe Yo me quedo con Giuseppe Para mí es Giuseppe No, pero es Juan Andrés Sonia, Juan Andrés Escarapieco ¿Es el creador del imperio? Si ¿Qué es? ¿Familiar tuyo? Eh... Eran los abuelos de mi marido Bien Ah... Nos quedamos sin Giuseppe No, bueno, bueno Nosotros siguen siendo Ildotore Ildotore Giuseppe La aladía está muy linda, eh Está buenísima Mirá, mirá Lucas como está subiendo Filmalo un poco a Luca Ahí, que está brillando A Luqui A Luqui Dale Luqui Dale Luqui Yo sin soporte a Alejo Listo, entonces para mí es llenar, llenar, llenar hasta que... No, no, no No Acordá que tenemos que calcular un cuarto No hay que... Por eso... No es llenarlo, es calcular un cuarto Por eso... Aparentemente si no le dejas aire es más de un cuarto Vea Ah, agarraste mucho Juá Yo ya está, me siento seguro ¿Si? Si Creo que ya lo tengo Quizás para mí le puse más igual, eh Ahí, es como... Masterchef Masterchef Ay boludo, no, me siento muy incómodo en esto, eh Es divertido Estoy haciendo un desastre yo realmente Yo te digo que acá voy a estar en exactamente 250 gramos ¿Te apuesto cuánto tengo yo? ¿Cuánto tenés? Yo para mí estoy en 285 No, pero tenías que tener 25 Bueno, pero me pasé Y pero sacale entonces, porque la idea es... La idea es tener el exacto, boludo Vamos, ¿quién voy yo? Vamos, eh Vale Tres treinta Tres treinta Tres treinta Tres treinta Tres treinta Tres treinta Me echaste una Le estamos gastando torera Ahí va, ahí va La amiga no ¡Ay! Bueno, bien igual ganaste Si, si, ganaste Si, si, ganaste Era una cucharada mía Acá tenés a la familia Canapieco Que inicialmente se llamaba el antiguo Napoli Y esta el doctor Juan Andrés Emilio Canapieco Que fue el primero en llegar a la Argentina con su bolsito cargaba lucho en un barco Totalmente cargaba lucho Y al lado está lo que sería su, ¿qué? Su cuñado El hijo, el hijo, el hijo Que también se llama Juan Andrés, creo Juan Andrés, creo Juan Andrés Don Giuseppe, el doctor Canapieco Cuando hablamos de él, hablamos de Don Pietro Giuseppe Canapieco Acá tenemos los primos Píctor Y Manuel Manuel Ene Gallego Ene Gallego Ene Gallego Ene Gallego Ene Gallego Ene Gallego Desiderio es el inventor del dulce leche con pasas de uva Acá lo traes un desiderio también Después de haber comido su primer cuartito de la jornada Este capaz que es el marido de Sonia, ¿no? Capaz Es muy posible Y acá tenés la familia Canapieco en su construcción total Una familia hecha y derecha Con el doctor Juan Andrés Histórico empleado, histórico 30 años trabajando en el local Muy querido por todos Buena gente Amable Respetuoso Educado Mirá la banda Mirá la banda Mirá la banda Mirá la banda La banda de Canapieco 86 años de vida 86 años que la familia de Don Pietro Canapieco Y Don Giuseppe Nos brindan sabor, amor, familia La receta de los helados que están sacadas del librito original de los abuelos Bien Cerro de Canapieco Mirá el helado boludo Sí, yo también manché Es verdad el mito de que los gustos de agua En el cuarto ponen más Cuestan menos hacer Y no, siempre van a haber un poco más de gusto de agua Le vas a tener que poner porque pesan menos Ah Otra vez a la crema Son dos cosas diferentes Pesan diferente No pesan diferente Tiene más volumen la crema Que el agua Escuchame, ¿cuál es el helado que primero sacaba acá? El dulce de leche normal, el guionizado No, el pistacho ¿Pistacho es el primero? De moda, muy de moda Sí, claro Los ingredientes pesados Pegó que el pesado, el dubitativo ¿Cómo? El de que duda Que duda Hoy sí, a ese todo el tiempo Capaz que está haciendo la fila Y se está mirando los sabores Viene ahí, te quedan mirando así Yo soy de esos, yo soy de los que duda Vamos a cruzar la barrera El umbral Vamos a cruzar el umbral El rubicón Y vamos a servirles un helado a dos clientes Vamos a jugárnosla con lo que aprendimos Con lo que Luca nos enseñó Con lo La persona que reciba mi helado se va a llevar un fiasco Un drama va a ser, sí Lo que sea Vamos a pensar la ilusión de la que vino a ver al día Viste, ese momento previo de esos 10 minutos Que se iba a comer algo rico Va a estar rico pero es poco Va a ser poca cantidad Ese es el tema de nuestros helados El tema es peinar El tema es peinar El peinado, sí El peinado es hiper determinado Es el peinado de Giuseppe Don Giuseppe Escarapi O sea Don Giuseppe Juan Andrés Escarapi Es el peinado de Giuseppe Yo te pido Chocote amargo Sí Dulce leche granizado ¡Tres! Cará que es murucho Y porque tenés Chocote amargo, dulce leche granizado Chocote amargo, dulce leche granizado Chocote amargo, dulce leche granizado ¿Dónde están? Chocote amargo, dulce leche granizado Dulce leche granizado O si querés te pido otro ¿Cuál era? Vamos a ver Abajo cuál Dulce leche granizado Lo vi Yo también ¿Y qué más? Pistachos Uff Bueno, prepárate para ver un desastre Este es chocolate amargo No, chocolate almendras Casi le he sido otro Casi le doy chocolate almendras Es el amargo Es este, no el abajo Gracias Le estaba sirviendo Tranquilo, tranquilo Por favor serenidad Por favor serenidad Por favor serenidad Que estamos haciendo una base De los más Una buena base estamos haciendo ¿Entendés? Vos acá lo peinás Como te expliqué Peinás y pegás ¿Dónde está el pistacho? La conducha de la conducha de mi madre Vos sabés que hoy lo ve No hay, boludo Pistacho, pistacho Lo veo difícil Lo veo difícil Ay, por el amor de Dios ¿Cómo viene el peinado, Germán? ¿Eh? Es un quilombo esto, loco Bueno, se viene el desastre Bueno, se viene el desastre ¿Está bien? No, 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 boludo No se puede jugar Uy, uy, uy Uy, uy Pará, pará, pará Que te lo cierro con un conito arriba Y decís Se me empieza Medio la torre de pizza Está pasando Mirá, mirá Ey Espectacular Muchas gracias Estoy muy contento Estoy muy orgulloso ¿Entregó ya? Entregó, eh Yo ya emplate El mío es Hizo un buen trabajo, Joaquín Fui valorado por Lucas Bueno Bueno, es una mezcla de ¿Tenés mezcla de colores? No, 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 no Pero bueno Y pará que te lo limpie un poco No, está ahí, está ahí En la servilleta Está ahí, está ahí Bueno, esperemos a ver Gracias, muchas gracias a ustedes No, de verdad ¿Emplataste? Emplaté Emplaté El mío terminó siendo una mixtura De los dos gustos Porque le manchaba Con el chocolate Todo el dulce de leche Y el jucurucho totalmente manchado Y no le hice mixta Por lo cual No, yo no le hice mixta tampoco Por lo cual es Las manos totalmente entre atrás No, mirá 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 como estoy yo que no... Chao, Lucas Un gusto Muchas gracias Muchas gracias por todos Chao, suerte Gracias Arranca la odisea Con Carlos Pagni Con Carlitos Charles Pagni Perdón, eh Comida, cinco estrellas Servicio, cinco estrellas Ambiente, cinco estrellas Comparte más sobre tu experiencia Fuimos con mi amigo Joaquín A disfrutar Fuimos con mi amigo Joaquín A disfrutar de una tarde en familia Y con buen sabor Muchos inánimos de algo, por favor Pero no solamente Nos llevamos eso Nos llevamos El paladar No, no El paladar Satisfecho No, no Pero es más que satisfecho Es más el gran exultante ¿No? Sería como... Extasiado Un paladar extasiado Me gusta el satisfecho Bueno, dale Sino que además Fuimos tratados Con afecto Cordialidad Respeto Cordialidad Cercanía Sincer... no Dedicación Dedicación Amabilidad Amabilidad ¿Qué más? Y por supuesto Y ante todo Y ante todo Esmero Esmero Volveremos Una y otra vez Y otra vez Tres Una y otra y otra vez Y otra vez Porque escanapieco Es sinónimo De... Otras setenta sinónimos más Excelencia 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 Cordialidad No, no, pará Superación Profesionalismo Profesionalismo Exquisitez 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 Saber hacer ¿Viste que está el concepto Le salgo el foie? Y saber hacer Es helado italiano Pero a la Argentina Helado italiano Pero a la... Ya tiene setenta mil caracteres Helado italiano Pero a la Argentina ¿Con qué cierro? Gracias Solo me queda decir gracias Solo me queda decir gracias Voy a ser muy fuerte lo voy a decir Pero me resultó más fácil de lo que creía que me iba a resultar hacer helado Hacer un cucurucho Con mil efectos Hay que haber en una estación de presión Si, velocidad Hay que haber... Claro Pero también bueno Era la primera vez que realmente agarraba un cucurucho y trataba de salirlo Idem Idem No, no Creo que Con una semana O dos semanas acá Podría hacerte el rulero El peinado ¿En serio? El peinado de cosas Con una semana Me siento en condición de hacer un peinado Los que estaban laburando O sea Quedó Luca A disposición nuestra A partir de la decisión de Sony Y los demás nos querían afuera Nos querían afuera Ya mismo Entendible Gente trabajando Y caen dos influencias de 40 años Y no nos hablaron mal Solamente porque Sony había aceptado Sonia con su mirada dijo Estos dos no Estos dos chicos no Si, si, si Con ellos no Con los chicos no Con los chicos Pero pasa con los viejos no Mierda que te saque a mi lado Uy Uy Si que suena carmelado ¿Quién canta esa? No la conozco esa Esa de la nena Carmelado, boludo Es como no conocer No, me conozco, boludo Si, no, no está bien Pero vos conocés a la nena por Paulita también Si, pero este tema trascendió, boludo Este tema Que es vos Hay un patrullero parado Con una cinta Con con Hay conos Hay cinta Un choque Un choque Un choque Un choque Si Un Toyota Para mi es con moto eh Es auto y moto el problema No te importa nada, boludo Lo único que te importa son tus cosas No, me importa Pero estoy viendo un accidente adelante Como no me va a interesar eso También está un Un amigo Un objetivo aspiracional de un amigo tuyo Contándole que le gustaría en la vida Claro eh No se entiende Pero mueveme el auto Estás trabando ocho carriles, boludo Estamos yendo al hotel Four Seasons Donde Facundo Campasso dejó una sillita de bebé Que el mayordomo tiene que pasar a retirar La mucamita La mucamita No, no, está bien Pero está bien La mayordoma La mayordoma La mayordoma tiene que pasar a retirar Para que el señor no No tenga que pagar ninguna penalidad Izquierda Así que estamos yendo El Corsa va a tocar el Four Seasons Bien Mirá el Corsita donde está entrando Nada menos que en el Four Seasons Acá Perfecto Acá estamos Una vez más el Corsa metiéndose en los lugares donde corresponde ¿Lo tiramos acá atrás? Sí, lo acá arriba Ahí está Listo Muchas gracias viejo Bueno, gracias Quiero que te saca a mi lado